de la ciudad de Bogotá. Continuamos con más información, al menos un motociclista falleció o fallece cada día en percances viales, esto según algunas estadísticas brindadas por las autoridades. En las últimas horas una persona perdió la vida en la autopista a Comalapa. Es el relato de un testigo que circulaba sobre la autopista a Comalapa en el sentido que conduce hacia el Boulevard de los Próceres en San Salvador, en donde un motociclista perdió el control en una curva. Venían como custodiando al tipo que venía zigzajeando, estos eran dos, el de un pica, de una señora que salió a uno, y él, entonces los dos los trataban de salvaguardarlo ahí, y entonces, porque el tipo venía zigzajeando, pero de pronto dice que el tipo se cayó, lo derracoó que igual, aquí en la acera de este lado, y que el chipero disuelva, donde venía arrastrando la moto, cuando ella venía. Autoridades mantuvieron cerrado por varias horas dos de los carriles mientras recababan evidencias sobre el percance que dejó a una persona fallecida. Las investigaciones también determinarán si el conductor de la unidad circulaba en estado de ebriedad, y como era de esperarse, el tránsito vehicular en la zona se complicó. Diariamente se registran al menos ocho siniestros viales en el país que involucran a motocicletas, y en lo que va de este 2023, 444 personas han perdido la vida por causas como la distracción al momento de manejar, invadir carril, y circular a excesiva velocidad. Con imágenes e informe de Marcia.